La Secretaría de Salud de Yucatán comunicó que avanza la vacunación de yucatecos contra el COVID-19 al iniciar la aplicación de segundas dosis a personas de entre 40 y 49 años, pertenecientes a 18 municipios del interior del estado, proceso que se desarrolla en orden y sin contratiempos. Esta jornada, que se realiza del 1 al 3 de septiembre, se estarán administrando segundas dosis pertenecientes a la farmacéutica AstraZeneca. Asimismo, se efectuarán las segundas dosis a este grupo de la población de 18 municipios, El jueves, continúa la aplicación de segundas dosis a personas de 40 a 49 años que viven en las demarcaciones de Teabó, Tishkakalcupul, Tetis, Tamek, Yashkukul y Telchac Pueblo. Y el viernes 3, estarán los municipios de Tecal de Venegas, Tatsiu, Tecom, Telchac Puerto, Tepacán y Tellá. Para Notivision, Viviana Pot.